Así es la vida, jaja. Jaja. Bueno, amigas y amigos, aquí les dejo algo que mire que está bien chévere, jajajatatata, jejeje. Música Quiere decir que está movimentando con el altavoz, y suelte de ser y no se rasga en la canción, tú sabes dónde es todo. Allá se fue el de vaso, allá con placer para mi amiga que vienes a estudiar algo de arrolladora. Salen señores, a todos. Salen señores, a todos. Salen señores, que nunca vienes a estudiar algo de arrolladora. ¡No quiero ser feliz! ¡Que te matas! ¡Vamos a la comandancia de su presencia. ¡Vamos a la comandancia de su presencia! ¡Vamos a la comandancia de su presencia. ¡No! ¡Te voy a olvidar! ¡Vamos a la comandancia de México! ¡No! ¡No quiero ser feliz! ¡No quiero ser feliz! ¡No quiero ser feliz! ¡No quiero ser feliz! ¡Me engañaste! ¡Nos quiero student! La lucha de los enemigos, y yo soy para la vida Tú eres tanto desbastado, pero yo soy yo del natural Porque nunca quiero volver a tener Y te matas, que eres mi pobre corazón Y te juro, y te juro, y esto no se puede, voy a olvidar ¡Dónde le puedes a ese tema! ¡Ay, que no te vas! Soy marín, toda esa luz, pero ven Hasta la buena suciencia, no Viviendo lo mejor de que sé ¡Que no me queden, voy a doter! Para no vivir, para no Dejar los miedos ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.